el día de hoy vamos a instalar papo es que es una distribución de linux creada por una compañía llamada system 76 ellos aparte del sistema operativo también crean laptops que son buenísimas vienen con unos specs grandiosos aparte de las laptops también agregaron desktops tienen un modelo llamado telio bien poderoso muy lindas este también tienen servidores y son unos servidores que tú lo puedes utilizar localmente on-prem y también en la nube pero en el día de hoy nos vamos a enfocar en su sistema operativo papo es que es un sistema operativo que se ha creado para que sea bien rápido bien seguro y que nos pueda ayudar a nosotros en nuestro día a día ok sobre el primer paso es darle acá a descargar y nos va a llevar a las opciones que tiene para nosotros descargar e instalar y también nos dice acá lo que se recomiendan que tengamos de specs al menos 4 gb de ram 16 gb de storage que nuestro procesador sea de 64 bits y entre otras cosas sólo le damos acá a download y lo guardamos en nuestro directorio de preferencia en este caso lo vamos a guardar en downloads en este vídeo lo vamos vamos a instalarlo creándolo como una máquina virtual pero en caso de que usted lo vaya a instalar en otra máquina en una laptop o un desktop le aconsejo que bajen rufus para que cree un usb boteable de forma fácil y rápida simplemente introducen el lcd perdón el usb verdad el programa los reconoce y acá en boot selection le dan a select entonces van al directorio donde está guardado su su hizo fallo y le dan ok y luego le dan start en segundos se creará su memoria boteable y podrán introducirle en la pc donde lo van a instalar y botear por la memoria y seguir los pasos los mismos los mismos pasos que vamos a seguir acá en la instalación ok eso una vez descargada preparamos nuestra máquina virtual con el iso y la aprendemos aunque eso estamos acá en la ventana inicial pero aquí podemos ver que podemos ver lo que son las aplicaciones los workspaces o sea podemos trabajar y usarlo antes de instalarlo así pueden hacer un pequeño trado a ver si realmente les gusta pero en este vídeo lo vamos a instalar son elegimos el idioma español tiene muchísimas opciones de idiomas que es algo bueno le damos a select y la disposición del teclado también tiene muchísimas opciones pero vamos a poner él el custom layout vamos a seleccionar y acá en esto podemos hacer un clean insto que va a borrar todo y va a instalar una copia fresca de pop este si tiene algún sistema operativo o alguna información se va a ir y también podemos hacer un custom que es un poco más avanzado donde podemos crear darle otro tamaño o hacer particiones manualmente pero en este caso vamos a hacer un clic en esto acá le damos a clic en esto y aquí vemos que nos pide que seleccionemos un disco esto es en caso de que tengamos más de uno vamos a elegir este que es el que tenemos y le damos a borrar e instalar nos va a pedir que creemos una cuenta vamos a crear una que se llama el admin vamos a next elegimos la clave es bueno que elijan una que sea súper segura pero como esto una máquina que es simplemente para prueba vamos a crear esta clave le damos a next y aquí nos habla de que si queremos encriptar dice aquí que la encriptación protegerá la data de que se lea por otros también dice acá que afecta un poco en la velocidad y básicamente es una decisión que usted puede hacer si desea para fines de este vídeo vamos a darle a don en script pero es recomendable que si lo encripten y acá empieza la instalación y aquí le da información de lo que está sucediendo este y también pueden darle acá para poder ver lo que está pasando en un tipo de todo lo que está pasando detrás en el momento de la instalación a veces cuando uno está haciendo la transición a linux o aprendiendo linux o quiere tener un sistema operativo linux como un complemento uno se asusta porque dice que muchas cosas no son compatibles muchas aplicaciones no son compatibles pero aquí tienen una lista de los software que sí son compatibles y son de los más usados por ejemplo steam tienen cronium o sea tú puedes instalar google chrome tienen firefox tiene visual studio code slack dropbox vio si spotify o sea tiene muchas aplicaciones y tiene features como como gráficos híbridos gaming el do not disturb también pueden ponerlo right out of the box con el con el dark mode vamos a ver eso allá ahora pero es para que sepan más o menos todas las cosas increíbles que que tiene papo es y lo colega lo que lo hace una distribución de linux bien amigable incluso para aquellos que nunca lo han utilizado antes aunque eso aquí vemos el proceso ya ven un 68 por ciento si mientras van instalando decidieron navegar en el en el sistema operativo por ejemplo este entre los faros o si le dieron a show workspaces por ejemplo pudieron ver este qué tan flexible y interesante es es papo es pueden tener muchísimos workspaces acá por ejemplo para no ligar las ventanas si están trabajando en una ventana con algo quieren trabajar en esta con esto así no lo digan y todos esos fichos aunque eso ya una vez finalizada la instalación le va a pedir que reinicie o apague el dispositivo pero como lo queremos utilizar un poco vamos a darle a reiniciar dispositivo ok eso una vez que nuestra máquina se ha iniciado acá estamos en nuestra ventana inicial donde podemos ver nuestros usuarios y tenemos varios aquí podemos ver el calendario y la hora algunos settings que podemos agregar o quitar como por ejemplo texto grande entre otros ya podemos ver nuestro volumen el cableado se encuentra conectado que esto tiene que ver con nuestra red si queremos ver más settings y si queremos apagar suspender o iniciar nuestra sesión sólo estamos acá con el usuario que creamos le damos a nuestra clave e iniciamos sesión qué hizo cuando entramos nos da la bienvenida acá y nos dice que podemos tener una configuración del escritorio elija eligiendo nuestro diseño preferido vamos a elegir este que tiene el doc que se extiende hasta los bordes algo parecido a windows por ejemplo este se parece un poco a windows 11 de ahora que tiene el doc no se extiende hasta los bordes le damos al siguiente aquí podemos hacer algunas configuraciones como por ejemplo donde queremos la fecha y la hora hacia la izquierda a la derecha o en el centro creo que en el centro se ve mejor y si queremos por ejemplo quitar el botón de de workspaces o el de aplicaciones pero yo creo que es mejor dejarlo para facilidad aquí luego ustedes pueden configurar esto de abrir y cambiar aplicaciones desde el lanzador también esto acá y que prefieren light o dark and dark 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 all the way así que ahora vamos con el dark aquí podemos poner la privacidad nuestra zona horaria vamos a buscar este una que esté acá y si tienen por ejemplo alguna de estas cuentas en línea la pueden configurar acá para que estén conectados con ella en este caso le vamos a dar a omitir y ya terminamos la setup inicial y le vamos a dar a empezar a usar papo es eso como ustedes pueden ver ya estamos acá en papo es podemos hacer todo lo que hacemos en un sistema operativo y mucho más este recuerden siempre al inicio de de instalar una distribución de 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 linux hacer las actualizaciones del lugar y aprender a navegar en ellos aquí estamos y ustedes saben cualquier pregunta o comentario por favor déjenlo ahí debajo y si les gustó este vídeo compartanlo comenten lo del en like y de la campanita para cuando salga otro vídeo estén atentos ya ustedes saben este es luis día chica y nos vemos en el próximo vídeo